Música Hay enganchadoras y enganchadoras en las escuelas, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en las preparatorias. Entonces, las chicas traen un perfil, sí, efectivamente. La mayoría de ellas son morenas, de pelo semilargo al hombro, un poquito más abajo, ojos grandes. Se visten y se peinan casi igual, hay una moda en la que están muy similares. Si tú vieras la foto de Diana Castañeda, todas son muy iguales y te puedes remitir a buscar las imágenes de Bianca Barrón o de Abril Cedillo o de Siamapaz. Hacemos que pareciera gemela de Diana. Entonces, son niñas no muy altas, de unos 60 a unos 65 de estatura, cuando más. Todas son estudiantes de entre los 14 y 17 años, 12 años algunas que se encuentran un poquito altas, desarrolladas. Y son enganchadas por las redes sociales, por sujetos que dicen ser de agencias de modelo, de agencias de vestidos, que les van a tomar fotografías, que son muy guapas, que les van a pagar mil pesos, mil doscientos pesos por cada sesión. Y no solamente por las redes sociales, o sea, por el Facebook o por el Twitter, también las están enganchando por medio del Xbox. Y las que no son enganchadas por ese medio, son enganchadas en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, para que puedan vender droga. Y una vez que no complacen esos requisitos, las matan. O las desaparecen. Entonces, en México hay más de 500 y tantos mil desaparecidos. En México hay más de 525 mil desaparecidos y desaparecidas. Y el Estado los sigue negando. No tenemos una forma de decirle al Estado que miente más que encontrar los cuerpos, como lo están haciendo en Michoacán y en Guerrero. Estamos al punto de un estallido social, porque la autoridad está siendo omisa, mentirosa. Bástese saber que hace unos días publiqué unas fotografías de unas niñas prostituyéndose en Puebla. Y que yo quisiera saber qué ha hecho el gobernador de la ley Bala para detener a estas niñas, o para quitarlas. Yo quisiera saber qué ha hecho el gobierno para evitar la prostitución a lo largo de la lechería Texcoco, en donde encontramos a niñas prostituyéndose. Entonces, son enganchadas, estudiantes, con ganas de vivir.